Bueno, voy a responder una duda acá de un amigo que me dice En noviembre me hicieron un amarre, lo cual lo tengo enterrado en mi cuarto y no ha funcionado Más bien se ha alejado por completo No sé si sacarlo y quemarlo o llevarlo al cementerio Ella no soporta hablar conmigo Bueno, más allá de si se puede hacer algo o no Para que tu amigo recupere a esta mujer que está del otro lado del mundo Ella está en Europa, está en España Se divorció de ti hace dos años, se fue Más allá de si se puede hacer algo o no Vos tenés que hacer un cambio de tu energía, de tus emociones Tenés que sanar un poco, estar realmente mejor para poder hacerte atractivo Tanto para esta como para cualquier otra mujer Ese es el punto número uno ese Uno tiene que estar bien y a partir de uno estar bien se pueden lograr otras cosas Pero uno tiene que estar bien, tú no estás bien El primer paso involucra también quitar este amarre y botarlo y sacarlo y quemarlo Si vos tenés una persona que te ayuda con todo esto, tenés que ayudarte de la persona Para sacar el amarre este, no sé si me decís enterrado o bajo el piso en tu cuarto Tú enterrado me decís Eso está drenando una energía malísima, no ves que esta mujer te rechaza Y también te rechaza, no solo por el amarre Si no porque te ve estancado, te ve obsesivo, siempre pensando en el pasado, siempre demandándole Ella se fue a Europa, empezó una vida nueva Se siente renovada, se siente cambiada, se siente bien con ella misma Entonces no quiere volver al pasado Entonces de por si es una situación difícil Pero sí o sí tenés que sacar el amarre Para tú mejorar un poco tu energía, tus emociones Es lo que yo puedo aconsejarte Lo primero es que tú estés bien También hay que entender que dado el nombre, la fecha de nacimiento Las fotos que tú me diste Difícilmente esta persona vuelva para atrás Entonces eso, yo creo que hoy te es imposible comprenderlo Pero empezamos siempre por el principio Tenés que estar bien tú Para después ver qué camino seguir y cómo seguir el camino Hasta si vos decís Rodrigo, yo no creo que usted tenga razón Quiero reconquistar a esta mujer Bueno, querés reconquistar a esta mujer Cambia a vos Cambia tu energía, cambia tus emociones Al menos por eso, no porque lo diga yo Al menos por eso, sacá ese amarre y empezá un cambio en tu vida Pero un cambio interno No te estoy hablando solo de ir a cortarte el cabello O comprarte ropa nueva No estoy hablando de eso Al menos si vos no creés en lo que te estoy diciendo yo Por lo menos, así sea por recuperar a esta mujer Buscá el cambio Buscá un algo distinto Buscá salir de la vida monótona que estás llevando Solo pensando en esta mujer Compadeciéndote, victimizándote No sintiendo que mereces algo mejor en la vida Esto te lo digo como un amigo Ahora, procesá bien esto que te digo Y en unos días háblame de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!